Qué bonito es. Y es que además ya hemos coincidido en varios espectáculos, varios eventos, varios programas y él siempre se ha mostrado cariñosamente como la entrevista que vamos a hacer tal día como hoy. Raúl OH en Facebook, Raúl O'Gaya, para los amigos. ¿Cómo estás, Jique? Pues casado, divertido, feliz, con ganas de vivir. ¿Y tú? Yo muy bien, muy bien, pero desde el programa número 603 no venía. Pero es que lo hemos hecho a costa y a partir de ahora serán 300 más o por ahí. Bueno, mientras, si tengo que volver aquí a venir en el número 1000 o por ahí, yo firmo ya. Pues firma, firma. Que me traigan una servilleta como Messi y lo firmamos. Firmo ya. Oye, hemos querido que nos contaras proyectos. También hay mucha gente que por suerte quiere venir al programa, que nos dice, oye, quiero ir al programa, Quique. Y a nosotros nos honra mucho y tú eres de la familia y a veces la confianza, pues oye, vamos a ir poco a poco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los proyectos? Muy bien, bien. A ver, bien. Siempre va a ser menos de lo que uno quiere, ¿no? Pero estoy bastante contento. Acabamos de terminar la gira ahora con la orquesta y el tributo, pues, está ahí relanzándose, que parece que sí, que parece que no. Según el día me levanto con más o menos moral, pero ya sabemos que esto es muy difícil. Una nueva formación es difícil de proyectarse y, bueno, pues con humildad y trabajo, pues intentaremos que el año que viene sea mejor que el anterior. Yo te lo noto sobre todo en los vídeos que cuelgas de Instagram. Hoy se han levantado con ánimo, Raúl. Hoy está más feliz. Sí, sí, sí. Pero desde el paso por el programa, conocidísimo, tu cara no me suena o todavía no me suena o vete a ver si me suena, me voy a sonar que tengo mocos que se debería llevar a este programa. Me suena el despertador. ¿Qué te parece este programa? A los famosos despertándose. Tu despertador me suena. Es un nuevo formato que me acabo de inventar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el proceso este? Porque sé que en su momento sirvió de mucho. Sí. Y quiero que te sinceres. Este es tu programa, este es tu amigo, este es tu corazón, bro. Cuéntanos. Pues, bro, te lo voy a contar. Caes en el olvido. Porque es así, es un proceso natural. La aparición en televisión, bueno, vosotros lo sabrías mejor que nadie. Te da mucho juego a la hora de tener trabajo, digamos, de alguna manera. Y fama momentánea. Y fama momentánea, exactamente. Y a medida que pasan los meses, pues, es natural que la gente, nos lo pasa a nosotros también. Si vemos que una persona no sale en la tele, pues, al final te vas olvidando de, se te olvida su nombre, se te olvida su cara y es normal. Tu cara no me suena, entonces, directamente. Evidentemente, lo veo todavía. Digamos que todavía se ha eliminado con el paso del tiempo. Sigo sin sonar, pero es que es algo que me tomo siempre con naturalidad. Tú eres muy bueno, te lo digo en serio. A ver, ¿qué vas a decir tú? No, podría decir muchas cosas. Mira, pájaro, avión, coche. Me hacía muchas cosas. Me gusta mucho esa chaqueta que llevas. La última vez íbamos conjuntados y hoy me ha fallado. Pero porque no ha visto la ropa interior. ¿La tienes roja? No. Estás en la ochería. No me la has visto, no me la has visto. Quiero que te veas. Este eres tú. Lo hemos hecho con muchísimo cariño. Además, es una persona que tiene muchísimo talento. Vamos a ver. Cantante o rentí. Raúl Ogaia es profesor de Educación Primaria y o compagina en la música. Va a participar en la primera edición de Tu cara no me suena todavía, imitante a Manuel Carrasco. Diu que la música es el seu hobby y la enseñanza es la seua pasión. Ve a presentarnos Deja que sueñe, un tribut pel cual Raúl continúa el seu somni musical. Benvingut, Raúl. ¡Qué chulo! El plató, no me has dicho nada del plató, eh. Está muy chulo, está muy chulo hoy. Está gran. Sí, 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 sí. ¿Eres profe? Mucho más espacioso. Sí. Como mi mujer. Lo que pasa es que es interino. Te he esperando trabajar y aún no. Bueno, pero lo conseguirás porque tú caes bien y al final eres un currante. Ya llegará. Eres amante del Valencia, que esto lo sepa todo el mundo. Mucho. Muy futbolero eres, eh. Demasiado. ¿Qué te gustaría más? ¿Que Valencia ganara la Champions o trabajar de profesor y quitártelo de interino? Bueno, ya. Joder. A ver, siendo egoísta, que Valencia gane la Champions. Vale, vale, vale. Me ha gustado. Me ha gustado. Y ya lo de profesor, ya vendrá. Ya llegará. Porque has estado muy bien, Raúl. Has hecho posible el sentimiento de Molta Chen de la Nostra Terra. No se les has pensado en tú. Gracias. Raúl, vamos a jugar. ¿Te apetece? Sí, mucho. Mucho. En este programa hacemos de todo. Como sabemos que estás ahí con lo de profe, ¿podrías llevar más pulseras encima, por cierto? Pues cuando salí en la tele aún me pusieron más. Llejaba casi hasta el codo. No, pero son dos relojes y luego cuatro pulseras, eh. Bueno, hemos hecho unos cuantos vídeos y queremos que nos digas qué crees que va a pasar de las tres opciones que te voy a dar de momentos del cole, de momentos de clase. Adelante. Estos que se ven para que te vayas preparando un poco para lo que puede suceder en un futuro no muy lejano. Vale. Con los padres no me llevo muy bien, eh. Bueno, pues ya ni con el de tu familia ni de tu pareja, pero esto sí, ¿no? No, eso sí. Son los suegros. Con Luis me llevo muy bien. Un abrazo, Luis. Un besito. Vas a saludar a los suegros. Hola. Un besito para Emilia y para Luis. Y para Raquel, que si no se enfada. Y para los de Paco, que se ha echado novia hace un año y está encantado. Los de Aitor, que está como un impeyto. Bien. ¿Vemos el primer vídeo? Sí. Vamos a ver el primer vídeo. Amigos, ¿qué sucederá? So you get finished after you start my final. You're on my time now. All right. You need to separate. Ahí vemos a un profesor que está en una pizarra diciendo Great Calorated Pop. Sí, no querrás que lo entienda, ¿no? No, lo estoy traduciendo yo. Ah, vale. Por favor, sentadlos todos y no os mováis de ahí. El primero que se mueva me liga hostias, que esto no se puede hacer. Vale. ¿Y qué va a suceder? Al sentarse se parte la silla, que está ahí a punto de sentarse. La B sería una bocina suena cuando se sienta. O la otra sería sale un alumno debajo de la mesa y le pega un sustito. De estos graciosos que hay en la vida. ¿Tú qué crees? Me estoy limpiando la mesa que me ha goteado. Pues mira, como he visto mucho los serranos, voy a decir la A. La de al sentarse se parte la silla. Y se parte la silla. ¿Estás seguro? No, pero... Claro. Vamos a estar los sillas. Yo creo que va a ser la del alumno, pero... Venga, va. Pues vamos a verlo. No hagas ni una. No hay otra vez. Well, you can finish it after you start my final. You're on my time now. All right, you need to separate. All right. Joder. Claro, estaba sentado. ¡Wee! Como puedes comprobar, los exámenes de tipo test no son lo mío. No pasa nada. ¿Tú has sido buen alumno? Porque, profesor, estoy seguro que vas a ser un grande. Pero ¿cómo eres alumno? Está feo que yo lo diga, pero sí que he sido un buen alumno. Claro, porque para llevar… Cuando llegué a la universidad, ya me relajé, pero en la época de bachiller, la ESO… El típico empollón que no salía de la habitación. Muy bien. A mí me pasa ahora, lo de empollón, que no sale de la habitación. Sobre todo por las bolsas estas que comentabas. Me ha gustado esta, digo esta. Ha sido buena. Esta no la cobro. Esa y la de la flora me han matado. Pues la flora es una vecina. Yo no soy una vecina que se llama flora. Yo tenía alguna que se llama flora. Saluda a todas las floras intestinales. Vamos al siguiente vídeo. Ahí vemos a esta chica dando clase. Y si de repente ingiere un líquido, puede ser un zumo… ¿Qué crees que pasa? El zumo le explota. Una pelotita de papel le pega en toda la cara. Un pelotazo más bien, un pelotarín. ¿O se bebe el zumo y se pone a bailar? Uf. Vamos a decir la del baile, va. Sí, molaría. Además, si te das cuenta, parece como que sea un anuncio de publi. Sí. ¿Verdad? Del zumo, a lo mejor. Sí. Big shake. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está ella. Ahí está ella. Estoy negra por trabajar tanto. ¡Vamos! Yo soy muy bailongo. Voy a hacerlo en clase, me lo apunto. Apúntatelo, apúntatelo. Me lo apunto. Yo soy bailongo, me decía. ¿Tú bailas? Tú eres de todo, Quique. Bueno, de todo no. De todo no. No se me da bien, ¿cómo se llama esto? Ser infiel. Qué bonito esto. Qué bonito. Soy muy fiel. Te pasa lo mismo. Tú eres fiel a tus principios. Exactamente. Porque sigues fiel a ese sueño que tienes, ese sueño de quiero seguir en esto de la música, he estado en este programa, sé que valgo, eres seguro de ti mismo, sigues fiel. Me creo mucho en mí, pero también sé que las posibilidades en este mundo son muy reducidas y muy complicadas, pero a la más mínima que haya me aferro, sí. Me gusta. Nos hemos cambiado juntos, nos hemos visto desnudos en varias ocasiones. Sí. Tienes un desnudo muy bonito. Tú más. Tienes una pichilla muy bonita, tengo que decirlo. Y tengo que darte la felicitación. Eres un gran empollón. Sí, es un gran empollón. Ese día nos salimos del cuarto, ¿eh? No, y siempre me lo has contado. Tus ganas, tus sueños, y me gusta, me gusta eso de ti. Luego nos cantarás, ¿no? Dentro de un ratito. Qué bien. Qué bien, nos va a cantar. Qué bien. ¡Tengo la buena! Voy a por otro, ¿vale? Venga, va. Venga, otro vídeo. ¿Qué creéis que va a pasar así? Venga, vuelvo. Ahí está. Cámara lenta. ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. Es que no podíamos poner más. Eres una chica que está mirando o está durmiendo. El otro que le mira de lado. Los que van por detrás. ¿Qué crees que va a pasar? Se tira una ventosidad y salen polvos de talco. Esa me gusta. La B, una bolita de papel se le mete al chico de la izquierda por la rajita que justamente estamos viéndole, que es la hucha. Chico este de la izquierda. Esa la veo complicada. Sí. Pues yo no tanto. Y la C, se parte la silla y le cae a cámara lenta. Y vemos como se le van las babas para atrás. ¿Qué va a pasar? Si la aciertas, la gente tendrá bocadillos. Pues mira, como mis amigos me van a asociar mucho a la A, pues voy a decir la A. Entre pa. ¿Quieres cambiarla? Venga, va, la B. ¿Quieres mantenerla? Sí. Vamos a verlo. Atención. Ahí va, ahí va, ahí va, cámara lenta. Una bolita. ¡Oh! Ese tío es un crack, ese tío es un crack. ¿Te lo has visto, no? Sí, 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 sí. Yo en el cole era de hacer estas cosas, ¿eh? Me lo creo. Tú llevabas bolis de estos que eran transparentes. El BIC. Claro, le quitabas lo que escribía y lo otro. Te has dado cuenta que cuando he dicho boli transparente no quería decir BIC, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Vale. Y escupía. No había caído yo en estas cosas. No, va a nada. BIC y un saludo muy fuerte a Rotuladores Carioca. Bien. Y al pino. Me gusta comer langostino. Qué buena canción. Yo no sé si valdría. La última. Si aciertas ese, a la gente le daremos el bocadillo entre pan y gran. Vale. Yo tengo también. Sí, sí. He engordado desde la última vez que vine. Hay un bar ahí fuera. Vamos allá. ¿Y qué? Pero no me lo pares tan pronto. Podemos, compañeros, porque es que no me ha dado tiempo ni a mí. Paco, cada vez los haces más cortos. Esa es una frase no mía. Me la contó tu novia también el otro día. ¿Qué pasa ahí? Vemos ahí y se para. Guantazo limpio seguro. Puede ser que el profesor intenta salir corriendo y se cae. Puede ser que el profesor rocía a un alumno con un extintor. O puede ser que el profesor asusta a los alumnos. Dame el extintor. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Mola mucho tu ganadora. Te lo vuelvo a decir. Sí, señor. Vamos a verlo. ¡Vamos! 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 Estamos durmiendo. Vamos a hacerlo. Una, dos, tres. Podríamos coger un plano de esto y recortarlo. Una, dos, tres. Me gusta. Un gif de esos. Un gif, un gif. Va, es un gif. Sí me gusta. Oye, ¿y ahora qué? El año se está prácticamente acabando porque estamos, cuando nos demos un cuento, ahora viene el Puente del Pilar, que es una yaya que no está hoy aquí con nosotros. Tenemos a Inmaculada, el Día de Todos los Santos. Bueno, las Navidades y llega Enero. Supongo que no vas a tirar la toalla en ningún momento, te lo acabo de decir, pero vas a compaginarlo. Aunque salga lo de profesor, tienes que seguir dando los momentos maravillosos. Sí. A ver, siempre que llega septiembre, octubre, te desmoralizas un poco porque, claro, ves la temporada que viene tan lejos que dices, tendré trabajo, habrá faena, el tributo saldrá, en la orquesta también saldrán bolos, pero nos ha pasado siempre. Los octubres siempre son un poco de bajón. Luego ya llega diciembre, ya ves las cosas con otra perspectiva, se habla con más representantes, con más comisiones de pueblos y, bueno. Una vez, en una de nuestras conversaciones, que no estábamos desnudos, recuerdo una población muy lejos, en Torrent, concretamente, estuvimos hablando y me dices, me han propuesto cosas, managers y demás. Y hay que tener los pies en el suelo, porque en este mundillo hay tanta gente que promete, ¿verdad que sí? Pero ojalá te salgan todas las cosas bien, que quiero endulzarte la vida. Y dirás, ¿cómo, Quique? ¿Cómo, Quique? No sé hacerlo, ¿eh? Sí, yo tampoco. Jugando. Algo que nadie en el mundo me ha conseguido ganar si yo no quiero. Es la azúcar y la sal. Ya la has liado. A ver. ¿Sí o qué? Venga. ¿Te vienes? Sí. Vente conmigo. ¡Añeme a chubar, añeme a chubar! El azúcar y la sal, añeme a chubar. ¡Toma, Paco! ¡Toma eso! Muy bien, Paco. Buena persona, Paco. Este público fantástico de paterna. ¡Hola! Toma asiento. Toma asiento. Y luego ellos que tomen el cocahillo. Tienes con gente de que te voy a cantar después, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo? Perdón, ¿eh? ¿Está bien usted ahí? Oye, Aurora, ¿cómo está? Esto trata de lo siguiente. Esta me la voy a llevar. Bueno, vale. No lo tengo muy claro, pero vale. Sí, sí, sí. Hay dos vasos, tres vasos, un vaso lleno de azúcar, lleno de sal. ¡Madre mía! Entonces, yo no lo sé, ni tú lo sabes, que eso es el juego. Vamos a intentar, con este público que esté aquí, viéndonos las caras, con estos pendientes que se ha puesto Aurora, que parecen… ¡Qué bonitos! Le queda muy bien, se lo digo, ¿eh? Está usted… ¿Cómo va el color de su piel? Como si le hubieran salido unos poros en los lóbulos. Está usted guapa. Eliges dos y yo elijo dos. Y tenemos que intentar engañar al otro. Igual yo tomo azúcar y te estoy diciendo que está salado. Y tú tienes que saber si miento o te digo la verdad. ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres el de Oliver para ti? No, tú. Yo empiezo con el de los Goonies. Slot quiere al Gordi. Qué buena peli, ¿eh? Slot. ¿Me podéis poner la tele que me vea ahí un poquito? Pero al mismo tiempo que estoy haciendo esto, ponerme las noticias. Voy allá. Esto está… Esto está… ¿Cómo está, Aurora? Aurora dice dulce. ¿Qué camisa es de Convento 17 en Paiporta? Estoy muy chulo. ¿Qué piensan ustedes antes de que diga él? Salao. ¿Y tú? Salao juega en el… ¿Dónde juega este? ¿En el Liverpool, es? En el Liverpool, Salao. ¿Tú qué crees? Yo digo que está Salao. Y además te lo voy a demostrar. Yo digo que también. Casi te pones a llorar. Yo digo que está dulce. ¿Dulce dice que está dulce? ¿Y usted? ¿Alguien quiere cambiar? No sé. Ah, tú vas cambiando mucho, ¿eh? Tú eras cinco comidas, luego han dicho tres a ver si has cambiado también. Pero lo tonto se ha bebido en medio vaso, ¿eh? Me tiene que gustar. Yo solo te digo eso. Yo siquiera le pego otro traguito. Y me quito los ojos que para que vea todo el mundo meto los ojos divinos. Tienes el baño cerca, ¿no, Kikiel? A mí me gusta mucho. Mira, en serio. Mírame bien, ¿eh? Observa bien mi rostro. Angelical. Hola. ¡Está bastante bueno! Está asalao. Está asalao. Está asalao. Chimarro, ¿tú qué dices por ahí fuera? ¿Tú no venís mañana? Ahí estás aquí hoy. Yo sigo pensando que está asalao, sí. ¿Y ustedes? Dulce. ¿Dulce? Se han cambiado las gafas ustedes, en serio, ¿eh? Estaba guapa. Pues efectivamente, está asalao. ¡Vamos! ¿Puedes probarlo? Al botellón. No tengo ninguna enfermedad. Bueno, sí tengo una. Está asalao, ¿verdad? ¿Te has bebido el medio vaso de eso? Pero es que a mí me… Yo me meto en el papel. Me meto en el papel, sí, sí, sí. Le daría a Aurora, pero como estamos en el tema del cinturón, no… Venga, te toca. Te toca. Yo voy a hacer caso solamente a lo que diga el público. Me voy a llevar. Hoy voy a ir a que ganes. Lo que diga el público, voy a votar yo. O sea, que ustedes atentos, porque si pierdo yo… ¿Cómo va eso? ¿Es ok? Vale. Atentos, adelante. ¿Dices que nadie te ha ganado en esto, no? Pero hoy puede ser. A ver qué dice la gente. Esto está dulce. Mira, me ha molado mucho, porque tienes una especie de llaguita aquí. Sí, pero me ha salido hoy, macho. Pero está guapo para besarte y comerte toda la boca. No lo sabía. Raquel, tú no mires. Raquel. Paco o Raquel. Y he visto ningún efecto ahí, pero en esto… Yo voy a hacer caso a ustedes. ¿Qué creen ustedes? Salao. ¿Salao? No me hagan mucho. Esta señora no tiene muy claro. Yo no lo he dicho. ¿Usted qué ha dicho? ¿Ha dicho Salao? ¿Ha dicho Salao? ¿Para arriba también? Sí. A ver, levantenme la mano. Yo me he dado cuenta de que ella va al contrario de las demás. ¿Usted qué dice? Salao. El de Menni. Este hombre, cuando sale, no se acuerda de nada. Como el de Menni Black. Ha de hecho uno flashear. Lo flasheas y no se acuerda de nada. Le vamos a llamar Will. Will Schmidt. A partir de ahora. Will, ¿usted qué dice? Will. ¿Will? ¿Salao? 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 Yo confío en usted, eh, Will. Es usted una mezcla entre Will Schmidt y Bigot Arroce. Salao. Toma. Esa era dulce, ¿no? Pero yo te lo he dicho por esto, te lo he dicho al principio. Prueba lo que te metí en el 1-0. Sí, porque... Sí, está dulce, está dulce. Pero te has dado cuenta, ¿no? Lo que te he dicho yo. Esa mañana en la radio me han dicho, eres muy observador. Y yo digo, sí, soy muy observador. Entonces, cuando has ingerido el primer trago, al llevar pupita y hacer así, no te has cocido. No he hecho esfervescencia, ¿no? Entonces, yo lo tenía claro. Lo que pasa es que el de Men in Black, pues, oye, ha dicho esto y ha dicho esto. ¿Por qué lleva las gafas y no me ha visto aquí el asunto? No, no ha visto las gafas. Toma estas. Bueno, ¿cuándo voy de tiempo? Tiene que cantar y todo, ¿no? Pero yo quiero que uno más. ¿Cuál quieres ahora tú? Va, te dejo a tú. Yo a Asturias, patriarquía, que esto es un amigo. Dale. A la de tres. Brindo por ti, por tus dos amigos. Venga, va. Una, dos, tres. Y que esta noche se repitan mucho. ¡Mmm! ¿Sabes eso de cuando tu equipo de producción te quiere matar? Pues esta, esa. Cicuta, te han puesto cicuta ahí, ¿no? O eso, o ¿sabes esa historia de cuando pegas un tragazo y no sabes lo que lleva? Pues una de las dos es. No, que no es ni azúcar ni sal, ¿no? Una de las dos lleva. Está riquísimo. O sea, está asqueroso. Sí, tú otro vaso medio vas a estar bebido, verás tú después cómo vas a ir. Esto está asqueroso perdido. Bueno, ¿quiere usted pegar un traguito? Usted no tiene la sensación de que está la malvarrosa y le hace ¡jum! Pues igual, parece que me traigo un pez de espada. Quiero que ganes hoy. Quiero que sea esto. A ver, estaba claro porque si eran dos y dos… No, pueden ser tres y cuatro. Tanto que los salados y a mí el dulce. A mí lo dulce. Yo… ¿Este qué es? Salado. ¿Usted qué dice? Salado. Cien por cien. Me dicen unos piropos la gente, ¿eh? Salado. Salado, salado, salado. Esto está… Eso está… Lo tuyo está muy bueno. Está dulcito. Porque ya me has dado la pista. Tú me has dicho dos y dos. Ya me lo has dicho tú antes. Cuando te ponen malo el suero, ¿no? Pues este es salado, efectivamente. Este es salado. Lo tuyo es lo que viene, ¿no? He perdido por el público. Sí. Pero les voy a dar el bocadillo a ellos. No se preocupen. Gracias, María. Yo como he ganado, no me llevo nada. La culpa la tiene usted. Alguien tiene que tenerla. Efectivamente. Eso me dijeron a mí una orgía. Una vez. Estaba más todos desnudos. Digo, ¿cómo va? Digo, alguien tiene que tenerla. ¿Quieres cantarnos un poquito? Claro. ¿Quieres que recojamos un poquito todo esto y te vienes conmigo aquí al lado? Sí. ¿Te damos un aplauso fuerte? Venga. Péntelo a mí. Me lo doy también. Péntelo. Esto es un sitio. Aquí. Vamos a entrar aquí, aquí mismo. ¿Qué no vas a cantar? Voy a cantar Sabrás. Y se la voy a dedicar a mi madre. Qué bonitas son las madres, ¿eh? La verdad es que sí. Yo la mía nunca la conocí. Pero espero que durante… No, si mi madre Inés… Si la conozco yo. Si mi madre Inés es un encanto. Las madres son especiales. Y recuerdo también un día en Torrent en Torrent también recuerdo que le dijiste a tu madre «Va por ti, mamá, los sueños se cumplen». Eso me gustó muchísimo. ¿Sabes qué te quiero? Y que te deseo lo máximo. Queremos disfrutar contigo. Venga, mamá. Fuerte el aplauso para él. Venga. ¡Po otro día! Lejaste de historias que ya sé por dónde vas. ¿Quieres complicarme como hiciste la otra vez? Déjame a mí solo con mi soledad, con mi razón en mi soñar Y tus capricios te los llevas Déjate de historias que ya sé, que yo ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama Yo ya lloré las nubes negras que vivía junto a mí Sabrás, amor, que te quería más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Sabrás, amor, pasarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que escapó de mí Como mi pasión vencida en tu fría en la de plata Porque en la calle fantasía no me preguntan más por ti Sabrás, amor, que te quería más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, que te quería más que a nadie Sabrás, amor, que te quería más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marcitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, sabrás, amor Muchas gracias Qué bonito, qué bonito, mira, mira que te hemos puesto aquí Casi me pongo a llorar y todo ¿Qué te pareces, Raúl o Gaia, eh? Muy chulo, muy chulo, muy chulo Sí, 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 sí Más fuerte el aplauso de los chicos Eres un crack, tío Que se cumplan todos tus sueños Muchas gracias Gracias, gracias, la gente dice fenomenal A mí me encanta venir a veros, la verdad A mí también, a mí también Oye, esta noche no vamos a poder quedar al final Tengo escena romántica ¿Ya me has fallado? No pasa nada Nos encanta venir a verte Estaba preparando los propios Que vengas a vernos, que todos nos veamos Y que ojalá, ojalá, de verdad Primero, cumplas esto del trabajo, que es muy importante Y luego estos sueños Pues que sigas encima del escenario Que salgues trabajos Y sobre todo no cambies lo que tienes aquí dentro El corazoncito tan bonito que tienes, fenomeno Gracias por venir Gracias Gracias, Raúl Gracias Voy a la pausa Gracias Voy a la pausa Ahora en la pausa publicitaria vamos a vender CDs de Raúl ¿Vale? Ojalá Villancicos Villancicos Lo que haga falta Y ahora cuando volvamos tenemos salud bucodental muy necesaria Y luego le quiero proponer al público un juego Voy a jugar hoy con ustedes, un ratito Me acercaré con ustedes allí Y hablaremos de la variedad de gafas que tenemos Que parece que el público es trapatrocito ¿Yo me puedo quedar? ¿Tú qué puedes quedar? ¿No me quedo? Quédate y disfruta Pausa y venimos Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!